¡Suscríbete! ¡Cronas! ¡Cronas! ¡Es el ganador! Y el treceavo Clasificado De la Rotten Cup ¡Ah para el lobby! ¿Tiene una persona ahí? ¡Uy! ¡Ojita ahí! ¡Ojita ahí! Que ahí puede estar la muerte La muerte de este Pacific Pacific está muy nasty Pacific está aguantando Alan se mata a Sebas Sebas se va para el lobby El escopeta está ahí como el Editha El escopeta son los 2 119, 72, se mata a Adrit Pacific está muy god Pacific se está petando 110 Pacific ahí Le intenta rematar, pero no lo consigue Necesita subir ahí, pero está en problemitas No logra subir ahí, guachín No tiene nada de curas, no tiene problemas Lo rompe, puede llegar Llegó que no atormenta Llegó a Zona Está muy nasty Está muy tranquilo Buena de Pacific Seis skills que lleva Como rota Pacific se pone en tercer puesto Pacific God puede ganar Pacific God puede clasificarse Le rompe ahí 75 Pacific que se logra matar a Kevin ojito con eso Pacific que está muy nasty Pacific que se puede topear Pacific que está en su mejor momento Luciano se mete al Prom Este Pacific que está concentradísimo Soy fanboy de Pacific Claro que sí Vamos a ver que tal Vamos a ver que yo Ahí les va otro comercial Por ser ustedes 7 kills Está tratando de subir Se mataron a Luciano Alan se muere por tormenta Pacific tiene la oportunidad Y hoy 35 Escopetazo La falla 85 Creo que fue 35 Más o menos No lo tengo muy claro La tormenta va La tormenta sigue quitando ahí vida Ojito que ahí logra subir Está muy tranqui, está muy nice Y como edita Zabu se mata a Zepa Tiene personas ahí enfrente Deja el escopetazo Se lo puede petar a tope Y no se lo logra matar Si se lo logra matar No lo falla ahí No tiene balas No tiene balas Locura buenísima Por parte de Pacific Se mata Nodluki Y Pacific no logra ganarlo Pero esta fue la partida de Pacific Amigo esta ronda Abogad Tranquilo Un saludo Si te la